Hay condiciones de cielo medio nublado, pero no hay pronóstico de precipitaciones. De este lado también nos vamos a conocer la calidad del aire y las temperaturas en el área metropolitana, como estamos amaneciendo, igual los valores entre los 22 grados centígrados. Tenemos temperaturas que van desde los 20 para García y Libramiento, y los demás municipios ahí estamos rondando entre los 21 y los 22. Lamentablemente, como puede observar, bueno, predomina la mala calidad del aire, solamente tenemos buena para San Pedro, Vispado, La Rioja y para Guadalupe. Los demás municipios ahí están en mala calidad del aire. Y ahora sí, de este lado tenemos el pronóstico de largo alcance, cómo estarán las temperaturas para el día de mañana, domingo, familia. Bueno, tenemos temperaturas bastante agradables al amanecer para el día de mañana, rondando los 19 grados centígrados y la máxima de 29 grados centígrados. De 29 grados centígrados, y como puede observar, bueno, así van a predominar para la siguiente semana, de lunes hasta el día viernes.